Y sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te soñé ¿Por qué te has ido? Bueno, primero que nada estoy feliz de estar aquí de nuevo de ver a mis familiares, a los músicos con los que crecí al público también con el que crecí desde Calor Urbano y es gratificante estar aquí de nuevo y además de presentar las canciones que ya se conocen como Mi Balcón y Cómo ha Logrado presentar un poco del trabajo que estoy llevando a cabo ahora para mi segundo disco ¿Por qué Colombia? Colombia porque hace cuatro años, en el 2011 que presenté mi primer trabajo tuve el chance de ir a Bogotá a hacer promoción el plan de promoción de la disquera con la que tuve, que fue Emi y desde que fui esa primera vez sentí que había una receptividad y que la gente se identificaba mucho con lo que hacía eso duró dos o tres años no solo cuando iba, sino después veía las redes pero creo que lo que fui a hacer y mis intenciones fueron positivas lo que me planteé lo he ido logrando no de un día para otro, pero sí trabajando y tratando de hacer proyectos, de inventar, de llegar a lugares donde no había llegado, en Colombia, ciudades que sabía que tenía público pero que nunca había ido a tocar y creo que en este año hice ese levantamiento de ver el público que precisamente tengo en Colombia y no me arrepiento sí me hace mucha falta, muchísimo, mi familia y mi país pero bueno, ahí estoy trabajando y tirando para adelante yo empecé a indagar en la música dominicana con la bachata con el bolero ahí como tímidamente fui metiendo esos colores en cómo has logrado, en mi balcón ya no solo en términos de bachata sino también en la música más afro que se toca en todo el país la música, los toques de palo eso me interesó mucho todo este tiempo que he estado como trabajando en nuevo material y eso evidentemente se va a plasmar además cuento con Eduardo Cabra de Calle 13 en la producción del disco y como saben su característica es también buscar de varios estilos y hacer fusiones creo que eso va a ser lo que va a predominar en este trabajo en cuanto a colaboración he estado concentrado en las canciones y en plasmar yo el trabajo sí quiero hacer colaboración pero todavía no la tengo oficial estoy todavía viendo qué y cómo les invito a todos este próximo jueves 6 aquí en Hard Rock Café estaré en concierto un servidor Vicente García con mi banda en un formato también íntimo guitarra y voz, piano y voz una parte más la parte más del compositor y también la parte movida de bachata de reggae todo lo que abarco en mi música así que nos vemos este próximo jueves aquí en Hard Rock Café chau chau